Chicos, el día de hoy se acerca un tsunami y tenemos que construir algo para salvarnos Acompáñenme a esta aventura, podremos parar el tsunami Ok, aquí estamos, 0 dólares Mmm, de muchas cosas de pago Viene una ola en 70 segundos, bueno, construir, ¿no? ¿Esto es arena? Ah, no es madera, vamos a hacer un algo Ok, a ver Quiero sobrevivir al primer tsunami No se puede construir más alto, hay que pagar Pay to win Bien, eso también limpió un poco a la gente que estaba ahí abajo Sobreviviste el tsunami, ganaste 35 dólares Uy, se puede guardar Ok, vamos a sobrevivir unos cuantos tsunamis aquí arriba Para obtener dinero Y luego vamos a construir algo genial Porque la verdad que hay de todo Uy, hay bloques rosas Ok, puedo empezar a construir algo que me interese Para eso tengo que destruir más o menos por ahí Bien, voy a hacer una plataforma Quiero que adivinen qué es lo que voy a construir ¿What? Eso no es un tsunami Esto es simplemente lava Oh, no Me gustaría que no me mate Así que voy a esperar aquí arriba También es Minecraft Con una dificultad extra También la realidad es que ¿Por qué elegí este lugar para vivir, no? Podría haberme ido ahí arriba Un poquito más allá Espero no caerme de aquí Porque no sé cómo subiría de nuevo Oh, una avalancha No es lo mismo sobrevivir una avalancha Un tsunami y un tsunami de lava No tiene sentido Uy Uy, uy, uy Este es gigante Qué mello Creo que ya se deberían empezar a dar cuenta De que estoy tratando de construir Oh, me caí Ah, me tengo escaleras Vamos para arriba Uh, qué suerte Qué suerte que las escaleras son gratis Vi un tsunami inmenso Wow Uh, cómo sobrevivimos eso ¿What? Terminé Me costó más de lo que esperaba Pero aquí está La robicabeza Ahora No sé qué construir alrededor Qué podemos comprar Bien, voy a comprar estos bloques Oh Vamos a hacer un castillo Me pregunto por qué estoy vivo A ver Qué puerta queremos poner Tiene que haber una puerta aquí Obviamente Uh, dice mi nombre Uh, bueno Sí, la compro Rotémosla Una vez más Doble puerta Oh, qué bien Y cómo Ah, se cierra sola Ok Tal vez es una puerta Que no deja pasar a los demás Bien Ah Cuartitas traseras Ay, ay No veo nada Y ahora Ventanas A ver Ventana alta Ventana corta A ver esta Son muy grandes No me gusta Eh, voy a comprar esta Para verla Bien Voy a poner Doble ventana Aquí Hmm Debería poner un suelo Ahora que lo pienso Porque este suelo es medio feo Madera Uh, una maderita de suelo Estaría muy bien Y ahora tiene más sentido La ventana triple A ver Guardemos Porque en este punto No quisiera perder lo que tengo Supongo Que queremos la altura Más o menos Ahí, ¿no? Voy a salir para construir de afuera Porque de adentro Es muy molesto A ver Gargantuan tsunami Take cover Adentro Ay, 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 ay No, no quiero nada Adentro Dios mío Este tsunami Pasa una vez Ah No me esperaba Que me mate De una Qué lástima Que no hay escaleras Más lindas Bien Yo creo que Ay, ay, ay Ahí viene el tsunami No, adentro 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 Oh, vamos Qué ilógico Lo que voy a hacer Es crear Pasto A ver Qué tal mis dominios Uh, uh Todo verde Me gusta Esta parte de arriba Ya está Tengo una especie De castillo pequeño Tampoco quiero ocupar Todo el espacio No estoy seguro De qué es lo siguiente Que quiero construir Y aquí atrás Vamos a poner un poquito De landscaping Quiero esto Bueno, esto sí Vamos a poner Algunos arbolitos Oh, oh Agua Oh no Oh no Ah Entremos Buah Va quedando muy bien esto En el primer piso Lo que vamos a hacer Es poner la cocina Creo Ajá ¿Qué es esto? Ah, la heladera Para cocinar Uno de estos Bien Tenemos una pequeña cocina Aquí en la entrada Obviamente Una mesa Unas cuantas sillas Siempre hay sillas de más En estas mesas Genial El comedor está listo Estos son miradores Aquí podemos poner Tal vez un sofá Nos va a faltar Un poquito de luz Uh, esto realmente hace luz Genial ¿Esto qué es? Ah, una luz de techo Sí, 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 sí Sí quiero Uh, a ver Uno Dos Uno Ah, no No, se puso en cualquier lado Dos Dos Uno Dos Ahora En la parte de atrás Compramos algo Para landscaping Aquí va a ir una palmera Porque planeo tener Una especie de laguito Esto Esto No, mejor Ahí Me pareció ver que hay bloques de agua Así que podemos Hacer una especie de río ¿No? Agüita Esto es agua Esto es agua, ¿no? Parece agua Sí, es agua Y tal vez un poquito de arena Porque Extraño el mar Lo tengo ahí Pero lo extraño Oh no ¿O no? Déjenme trabajar Me voy a sentar aquí Bienvenidos de vuelta gente Hice un timeskip Me puse a construir muchas cosas Farmee mucho dinero Y terminé con Este bebé Miren lo que es Esta belleza Voy a pasar a mostrarles Qué es cada cosa Muy bien Cuando uno entra en mi casa En la casa de Roby Entra por la puerta Llega al sector de la cocina Donde uno puede servirse una bloxicola Comer una hamburguesita Nyom, 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 nyom Otra de las cosas que se pueden hacer es Observar el mar Desde la comodidad de nuestros sofás Y si la naturaleza llama Por supuesto que hay un baño aquí dentro Oh, miren este baño Me re esforcé en hacer este baño Miren el piso, lo bonito que está Miren las ventanas Hay árboles para que no te vean los vecinos Pero aún así uno puede disfrutar de un baño tranquilo Como un capibara Se puede hacer un buen popó Lavarse las manos, por supuesto Si están un poco más aventureros Pueden ir a mi lago privado Tomar el sol Y si quieren cosas aún más intensas Tengo el lugar perfecto para ustedes chicos En el segundo piso Solo para invitados Está el rayo atractor Robby El cual nos lleva Viene un mega tsunami justo Así que vamos a estar seguros aquí arriba La cueva gamer En esta cueva gamer tenemos un sofá para invitados Igual no voy a invitar a nadie Más snacks Nuestra silla gamer Y nuestra PC gamer Y por si estamos muy cansados Nos acostamos a ver una película Yo sé que no se dieron cuenta de todos los detalles Porque hay construcción a detalle aquí gente En las paredes Dentro de las paredes Hay LED Me tomé el trabajo de poner LEDs en las paredes Súper acumulados Para hacer mucha luz Pero obviamente así no se puede dormir Hay que tapar esto Ese efecto lo que logra es que mi cabeza Brille ¿Ven que tiene como un brillo especial mi cabeza? Es genial Chicos Tienen que admitir Que es lo más creativo Que han visto en este juego hasta ahora Yo lo llamo El castillo Alien Robby ¿Y saben qué? Llegó la hora del minijuego del día Y en este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y Esa respuesta puede obtener un corazón rojo Como ¿Cómo es el corazón de ahí? La pregunta es ¿Qué les gustaría que construya en el siguiente video? Porque me gustaría subir otro de este Háganmelo saber en los comentarios Nos vemos en la próxima Bye